Sí, ya de hecho ya hay programados de empresas que, como te comento, ya hay que hacen eventos de 10, 20 personas y también una variante que se han presentado, lo están haciendo en las mañanas, ya como se están haciendo eventos macultinos porque ya se nos ha presentado de una empresa, tuvimos nosotros un evento de 20 personas, pero fue por la mañana, entonces la cual, pues decimos, bueno, pues la dinámica cambia, pero también pues tenemos que acoplarnos y para nosotros es más beneficio, porque extendemos los dos horarios. ¿Sobre el evento que van a tener de la paella? ¿De la paella? Bueno, pues ahorita agradecerles que estén aquí y el evento de la paella que el año pasado no lo pudimos llevar a cabo porque hubo obvias razones que estaba lo de la pandemia y esta sería nuestra segunda edición y en esta segunda edición vamos a hacerlo a beneficio para una casa hogar que se llama Marca Hogar, Abrázame, este evento y la verdad que pues estamos muy contentos, lo vamos a llevar a cabo ahora en lo que es la velaria del Parque España y lo hacemos también ahí porque creo que cumple con todo lo que ahorita, pues lo que son los protocolos va a ser al aire libre, va a ser una fecha que pues pudiera ser algo de fresco, pero creo que va a ser muy padre y la dinámica es invitar a 30 equipos, que así fue el año antepasado, 30 equipos que van a ser calificados por jueces que vienen de fuera de otras partes de la república, entonces va a ser muy interesante, va a haber premios, va a haber rifas también va a haber baile flamenco porque pues la paella es más para, de la etnia española que pues vino a dejar precisamente la cultura de lo que es la gastronomía y en este caso la paella y también pues comentarles que el aforo que estamos nosotros esperando ese día es de alrededor de 700 personas, esperemos que sigan, que por ahí nos acompañen obviamente ¿Qué costo va a ser? El costo va a ser de 599 pesos e incluye, bueno pues, 30 paelleros que van a estar a degustación obviamente a lo mejor mucha gente no alcanza a comer las 30, pero bueno, pero va a dar lo que ha pasado ahí es que ven y luego como es un evento que dura de las 2 a las 9 de la noche hay gente que llega a las 2 y come las diferentes paellas, bebe vino porque también va dentro del costo del boleto y lo que hace también es que se espera hasta las 6, 7 que vuelve otra vez a darle a brindar y vuelve a probar otro, creo que es muy interesante y el costo está muy accesible, la verdad que es un costo donde pues van a estar también varias marcas de diferentes casas vinícolas, entonces si la verdad que tenemos ahí mucho apoyo por parte también de las autoridades, del gobierno de parte de los patrocinadores que ahorita preguntarles que Soriana ha sido siempre que nos ha dado siempre el espantarazo para realizar este tipo de eventos, entonces ha sido muy importante también el apoyo pues para que se pueda realizar es el sábado 27 de noviembre de 2 de la tarde a 9 de la noche ¿Qué edición es este? Es la segunda edición ¿Qué edición